yo soy ricardo domínguez y los invito a mi canal de estilo gracia en este canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace es algo que se aprende con el tiempo y en el camino me gustaría conversar con ustedes acerca del café ustedes han visto cómo ha crecido de manera exponencial tanto marcas como variedades de café como cafeterías en todas partes y qué bueno porque el café si realmente es una bebida apetecible y que por la mañana nos despierta todas las alertas de la mente y además tiene un sabor rico y nos invita a continuar la vida durante el día todo café y toda calidad de café depende del grano y aquí si quiero hacerles a ustedes una aclaración hay dos variedades fundamentales del grano la robusta y la arábica la variedad robusta o cofea canéfora contiene 100% más cafeína que la arábica tiene mucho cuerpo y poca fragancia y tiene al final un gusto amargo la variedad de arábica contiene 1.7% de cafeína es aromático y suave al paladar es de fácil digestión es el de mayor consumo en el mundo y puede usted encontrarlo en las variedades moca maragó guipe bourbon mondonobo leroi catura catuay marela y etcétera etcétera el siguiente paso después de elegir el tipo de café o la variedad de café que uno quiere es el tostado un tostado oscuro no tiene mejores ventajas que un tostado un tostado suave el tostado suave respeta perfectamente todas las cualidades naturales del grano tanto el floral como el de tierra como todo el sabor completo de manera que si puede elija siempre grano arábico de café con tostado suave todo café y toda mezcla de café tiene como base el café expreso o exprés y una de las variedades que más se piden que más se solicitan y que más se venden en las cafeterías es el café capuchino del capuchino aquí en méxico siempre lo preparan con 125 mililitros de leche y 25 mililitros de café la leche con la que se prepara el capuchino nunca debe llegar al punto de ebullición ni sobrepasar los 70 grados centígrados de temperatura porque se pervierte mucho el sabor y la espuma se produce con la lanceta de la máquina de expreso metida en la leche para hacer esta revoltura y generar la espuma con esta lanceta se integran burbujas de vapor que son lo que van a darle este carácter espumoso y semi sólido a la espuma aquí en las cafeterías regularmente nos dan esta fórmula de 125 mililitros de leche y 25 mililitros de café yo les sugiero que lo pida de esta manera vida un tercio de café express un tercio de leche y un tercio de espuma de manera que el barista tenga la capacidad de meter la lanceta y hacer que la leche produzca un 33 por ciento de espuma en el contenido del vaso esa es la fórmula para un capuchino perfecto hay un tipo de café ideal para tiempos de frío o para tiempos de cruda y se llama carajillo el carajillo se sirve en un vaso de cristal tres cuartos de café express y un cuarto del licor de su preferencia el clásico se hace con anís dulce con licor del 43 o con coñac pero de hecho cualquier licor que a usted le guste que sea su preferencia puede servirle se vierte el café y enseguida se vierte el licor una cucharada de azúcar se bate y se toma no absorbos cortos sino absorbos largos y rápido para que el cuerpo sienta lo que recibe entre en calor y entre usted en ánimo porque la mezcla de café de cafeína y de licor lo van a hacer que despierte usted por completo para iniciar sus labores del día eso es todo por hoy amigos espero que disfruten sus cafés que disfruten su carajillo si están crudos o si necesita que se les quite el frío y nos vemos en la próxima muchas gracias por su atención les recuerdo darle like a mi vídeo suscribirse a mi canal y los espero por aquí